Hola, hola, mis pequeñitos y pequeñitas, los más chiquitines de ahí, del preescolar, de la escuelita, ¿qué tal, cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Ya llegó la hora y hay que trabajar, todos a trabajar. No, 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 a ver, mejor vamos a jugar. Hola, 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 ¿cómo están? Ya llegó la hora de ir a jugar. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, 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 tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela chavacano, melón o sandín. Verbena, verbena, jardín de matatena, jocote, jocote, jardín de tejocote, manzanita de oro. Déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, 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 día y día. Hola, 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 ¿cómo están? Ya llegó la hora de ir a cantar. Vamos a cantar. Vamos otra vez. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Bueno, vamos a cantar, pero también vamos a bailar, pero también vamos, bueno, en este caso vamos a pintar. Si tú tienes muchas ganas de pintar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de pintar. Si tú tienes muchas ganas de pintar, si tú tienes muchas ganas de pintar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de pintar. Bueno, ¿cuáles van a ser esas obras de arte que nosotros vamos a observar? Bueno, primeramente, muy buenos días, mis pequeñitos y pequeñitas, esperando que estén muy bien y se estén portando muy bien y que no hagan muchos berrinches, ¿verdad? Bueno, papás, mamás, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme entrar en casita, aunque sea por este medio. Bien, les explico qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a acompañar a nuestro pequeñito o pequeñita a observar con mucha atención un video. Puede ser otro, ¿eh? En este caso yo propongo aquí las 15 pinturas más famosas y sus historias. Después de que ya lo observaron con atención, obviamente, pues hay que pedirle a nuestro pequeñito o pequeñita que ponga mucha atención de qué es lo que observa, qué mira en la obra de arte, ¿ok? Bueno, después de que ya la miró, hay que pedirle que seleccione una, la que más le haya gustado, la que más le haya llamado la atención, ¿verdad? Y bueno, pues este, posteriormente hay que preguntarle por qué, o sea, por qué seleccionó esa, qué observó, qué le gustó o qué no le gustó y cuál le gustaría pintar, ¿ok? Y nada más, después de que ya la observó, ya la seleccionó, ya este, por qué la seleccionó, bueno, pues ahora ya hay que facilitarle, material, ya sea una hoja, un pedazo de cartulina, cartoncillo, cartón, lo que se tenga, con, ya pueden ser crayolas, acuarelas, colores, pintura vineacrílica, lo que tengan a su alcance y posteriormente solicitarle que pinte la pintura o la obra de arte que seleccionó. Después de que ya la pintó, ahora sí le vamos a permitir que la exponga en algún espacio donde consideremos que pueda ser su espacio o área de su galería artística. Y entonces que nos platique nuestro pequeñito y pequeñita qué fue lo que pintó ahí, ¿ok? Mis niños y mis niñas, que me comenten, a ver, yo aquí pinté, este, el grito. Y pinté el grito porque veo que como que tenía miedo, ¿verdad? Y me gustó el color que se ve ahí, el rojo o el amarillo o me gustan los colores. Y me hace sentir contento, me hace sentir feliz, me hace sentir triste. No sé qué podamos argumentar sobre la pintura que observamos, ¿ok? Bueno, papás y mamás, vamos a permitir que nuestros pequeñitos sean felices y que aprendan a apreciar una obra de arte, a manifestar qué es lo que se aprecia, qué es lo que siente, qué observa, qué mira, no sé, este... Hay que cuestionarle, hay que preguntarle y entre más nos diga, pues, este, más vamos a generar, este, bueno, ese desenvolvimiento léxico en su hablar y también las formas de cómo interpretar, en este caso, una obra de arte, ¿ok? Bueno, bueno, mis pequeños y mis pequeñas, bye, bye. Adiós, 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 amigos, adiós, nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, caritas de arroz, muy pronto la música nos reunirá. Adiós con las manos, adiós con los pies, adiós con los codos y empezar otra vez. Adiós, 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 y colorín colorado, esta historia aún no se ha terminado. A cuidarnos mucho, bye, bye, a cuidarnos, a cuidarnos, no salir de casita.